Ha desatado una serie de debates jurídicos. Está haciendo uso la Procuraduría de la Ley 124, como lo había tomado partido. El artículo 11, el artículo 9, 26 y 30 parece que es la misma pesitura que van, donde se puede amenazar a los periodistas y decir, establecer de dónde buscaron la formación. Y creo que es un adefesio. Y es que los cuestionamientos han salido a flote y los mismos obligaron al Ministerio Público, encabezado por la magistrada Miriam Germán, a que quiera frenar las críticas, pero desde la propia justicia, con medidas cautelares. Esto ha recibido un abanico de opiniones en contra, pues, legisladores del PRM creen que esos acuerdos del órgano persecutor no han sido muy transparentes ante la sociedad. Además de que tú no puedes venir a tratar de imponer que tú eres jefe absoluto de todo y que a ti no se te puede cuestionar. Aquí todos estamos expuestos al cuestionamiento. Todos.